¡PREPARADOS! ¡Listos! ¡Ya, ya, ya! ¡Listos! 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 En medio, ahí colgando ¡Bandega amarilla, BÉGOLA! ¡Ya, ya! ¡Listos! 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 ¡No! ¡Listos! ¡Cállame, siempre! ¡Denida! ¡Cállame, siempre! ¡Arriba! ¡Bandera roja! ¡Bandera roja al segundo piso! ¡Bandera amarilla, pérgola! ¡Ninguna bandera al primer piso! ¡Bandera amarilla, pérgola! ¡Bandera roja al segundo piso! 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 ¡Gracias! ¡Bandera amarilla! ¡Segundo piso! ¡Muy bien, Cristian! ¡Has puesto la bandera enemiga! ¡Muy buena, Cristian! ¡Has puesto la enemiga! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Buena! ¡Bandera amarilla! ¡Segundo! ¡Biso! ¡No!